En toda negociación es clave saber cuándo y cómo influir, cuándo vamos a influir y cómo vamos a trabajar para que esa influencia haga que la persona sea persuasiva y se persuada y trate de hacer lo que nosotros queremos que haga. Déjame que te muestre algo fundamental porque muchas veces nos damos cuenta que cuando estamos en una negociación, más importante que empujar una idea es ser persuasivo, es influenciar en distintos aspectos que van a hacer que la persona tome acción. Eso es lo que quiero, que tome acción, que la persona tenga una conclusión a mi favor. Si no solucionas esto, vas a ver que cuando estás en las negociaciones, cuando estás trabajando, hay cosas que no encajan, hay cosas que se traban. Déjame que te cuente una historia, es de Abraham Lincoln, es de The Team of Rebels. Este es un libro excelente y en este libro, Abraham Lincoln, él muestra la extraordinaria vida de este hombre, cómo sabía persuadir y cómo sabía acomodar a todo su grupo. Cuando él llega presidente, él no escoge únicamente a la gente allegada a él, él escoge gente que estaba de la contraparte y ambos, y une a todos. Por eso es The Team of Rebels, todo un equipo de rivales. ¿Y qué es lo que hacen? Él implementa una increíble persuasión en toda esta gente, donde vemos represividad, vemos compromiso, vemos consenso social, vemos simpatía, vemos autoridad, vemos escasez de tiempo. Vemos un montón de elementos que son los elementos que hoy vamos a hablar de este libro de Robert Cialdini. Este libro de Influence, este es el mejor libro que tienes en persuasión. No hay nada mejor, es como la Biblia de persuasión en Google, Robert Cialdini, Influencer, lo vas a encontrar en el libro en PDF. O sea que está, es el libro, es best seller, se ha vendido muchísimo. O sea, consejo que vas a ver, vas a poder entender qué es lo que es reciprocidad, qué es lo que es compromiso, qué es lo que es consenso social, qué es lo que es simpatía, autoridad. En mi libro, nunca temas negociar, yo te lo explico y te lo pongo en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto sí nos explica, nos muestra ejemplos, nos muestra un montón de cosas para entender, para identificar lo que es la persuasión y cómo estos seis elementos, de esos seis principios de persuasión son los más usados. Lo que yo he hecho durante toda mi vida, estos 25 años en negociación, lo que he hecho es, ok, tomo esos principios, pero cómo los ponemos en práctica. Cómo hacemos que esos principios trabajen para nuestra gente, trabajen para nosotros, para nuestros clientes. Y estos principios, acá los pongo y los enumero, te recomiendo, nunca temas negociar, búscalo, acaba de salir, es un libro que te va a ayudar muchísimo a seguir un proceso, porque los grandes problemas de la gente es que entendemos, tenemos mucha teoría, pero no sabemos cuál es el proceso, no sabemos cuáles son los pasos que nos van a hacer lograr el éxito. Por eso, déjame que te muestre, ya mismo, si vos ves acá, está la reciprocidad, uno de los principios de Cialdini. Estos son los seis mejores principios de persuasión. Y si nosotros vamos a la empática historia persuasiva que te explica en mi libro, vos vas a ver, en la empática historia persuasiva, vos vas a ver cómo cada uno de estos elementos que yo estoy hablando, de los de Cialdini, están envueltos acá. Y eso es lo que yo te quiero mostrar. En la empática historia persuasiva tienes tres etapas, comprender, planear y cerrar, esas tres etapas. En comprender vas a tener elementos de persuasión. ¿Qué es lo que hago yo con este sistema? Que lo puedes buscar, este método está en YouTube, en YouTube lo tenés, tenés más de mil videos donde te voy explicando los distintos puntos, cómo buscar, cómo utilizar, cómo ponerlos en práctica, que eso es lo más importante. Entonces, en comprender, yo quiero ahora mostrarte cuáles son los principios que voy a utilizar de persuasión. En planearte voy a mostrar cuáles son esos principios y en cerrar cuáles son los principios. De esa forma, vos te vas a ir dando cuenta cómo podemos mejorar, cómo negociadores podemos ver y podemos interactuar de forma tal de que la negociación es un proceso. Yo no estoy pensando tanto en la teoría, sino yo sé que si yo sigo el proceso voy a obtener mejores resultados, que es lo que estamos buscando. Para, déjame que te muestre, son los seis principios, la reciprocidad, si yo te doy algo, vos te sentís como que me tenés que dar algo, ¿no? Eso es un factor de persuasión. Yo te estoy dando algo para persuadirte que vos también me des. Si te doy información, te persuado que me des información. Eso es factor número uno. Escasez. Amazon, ustedes ven en Amazon, dice, hay tres productos, hay dos productos, hay en todos los, todas las websites, toda la gente de marketing, pone en los próximos diez minutos, está esa escasez, escasez del tiempo del turno. Autoridad. La gente con autoridad, nosotros, nosotros como un médico, un médico te da un consejo sobre el café, así no sepa mucho, vos lo vas a seguir, pero otra persona dice, pero no, pero te das cuenta que es un médico. Ah, bueno, sí es médico. La autoridad, los expertos son referencia y nos persuaden, nos persuaden. Esto es lo que estoy buscando. Si yo estoy tratando de persuadir, estoy buscando algo, ¿no es cierto? Entonces, si yo utilizo autoridad en esto, yo me voy a dar cuenta de que me van a seguir. La coherencia. Todos tratamos de ser coherentes. Te voy a mostrar en una negociación cómo esto juega, porque todos estos conceptos, que son fantásticos, estos conceptos de influencia, son fantásticos, pero cómo esto juega, ¿no es cierto? Y parece imposible por ahí memorizarlos todos, pero si los ves en las distintas etapas, te vas a dar cuenta cómo los podés utilizar y cómo los podemos bajar a tierra, que es lo más importante. La parte de simpatía. Está demostrado que si yo tengo simpatía con vos, probablemente tenga más ganas de trabajar que si no tenemos esa simpatía, esa conexión. Y entonces, busca siempre eso. Busca tener una simpatía, una conexión con otra persona, con la persona que estás negociando, que va a ayudar a que ambos se abran más a discutir elementos importantes. Y la parte social. La parte social. ¿Cuántas veces hemos visto un video? ¿Hemos visto una foto? ¿Hemos hecho algo porque hemos visto que alguien que nosotros conocemos lo ha visto? Por eso, yo creo que esto es importantísimo. Y pongamos estos dos elementos juntos. Para ayudarte a que realmente saques provecho de cómo utilizar este gran libro, ¿no es cierto? Uno de los bestsellers en todo lo que es persuasión, el libro más importante. Y cómo utilizarlo de una forma práctica, que en este libro yo te explico y te voy mostrando. Este libro es la explicación de la empática historia persuasiva. Cómo a través de historia captamos a mi contraparte. La capto. Hago que mi contraparte entienda, quiera trabajar conmigo y de ahí vamos avanzando. Fíjate una cosa. Empecemos por el punto uno. Empecemos acá. La reciprocidad. ¿Cuándo yo utilizo reciprocidad en una negociación? Esto es un proceso. La importancia del proceso es que en toda negociación, la preparación está aparte, la implementación está aparte. La negociación. Cuando yo estoy cara a cara con vos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a comprender, vamos a planear lo que podemos lograr y vamos a cerrar. Eso es todo. La negociación es esto. Comprendemos, nos comprendemos mutuamente. Planeamos qué podemos hacer, qué sinergia generamos. Cerramos. Cerramos el trato. O no cerramos el trato. Lo vamos a ver. Pero entonces veamos si es tan importante la persuasión que tengo distintos autores, distintos gurús que hablan de que tengo que utilizar persuasión en toda negociación. Les digo, no hay nada más importante en toda negociación que ser persuasivo. Ayudar a la persona que piense lo que nosotros queremos que piense. Sin manipular, no tiene nada que ver persuadir con manipular. Persuadir es trato de mostrar cuáles son los puntos que esta persona tiene que tener presente. Entonces veamos en la empática historia persuasiva. Veamos al comprender, ¿no es cierto? Yo comprendo la necesidad de la persona, que todo el mundo habla de la necesidad, pero muchas veces no hablamos del problema. Porque el problema, si vos sabes mi problema, vos me podés utilizar, me podés manipular. Entonces, lo voy a dar a mi problema a medida que, ¿qué? A medida que vos me des información. Entonces, ahí juega la reciprocidad. A medida que vos me des información, yo te voy a dar información. Esto se sucede siempre. En toda negociación, fíjate cómo al principio de la negociación estamos como lentos, ¿no? ¿Y por qué se da esa lentitud? Se da justamente porque estoy descubriendo algo, vos descubrís, y yo te doy esto. ¿Por qué te lo doy? Te lo doy para mostrarte, mira, nosotros podríamos hacer esto, esto. ¿Por qué? Porque yo sé que si vos ves eso, me vas a poder dar más información. Así unimos las cosas. Entonces, en la primera parte, en comprender, vamos a tener mucha reciprocidad. Y en la empática y historia persuasiva utilizamos la empatía. La empatía estratégica. Porque si yo reconozco, si yo puedo entenderte, puedo comprenderte, es mucho mejor. Fíjate, si yo estamos jugando las cartas, ¿no? Estamos jugando las cartas y yo tengo una pastilla de empatía que yo me la tomo. Y con esa pastilla yo puedo leer tus cartas. Yo puedo entender lo que te está pasando. ¿Quién va a ganar? Obviamente voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque tengo esa ventaja de poder entender y poder saber cuáles son tus cartas. La empatía, eso es lo que nos da. Si yo logro hacerte entender, ponerte cómodo para que vos escuches y vos veas, ¿no es cierto? Que yo te estoy prestando atención, porque la empatía hace eso. La empatía presta atención. Te ayuda a sentir qué es lo que le está pasando, cómo lo está viviendo. Y hago que la persona conecte conmigo. La persona se abre mucho más. Estratégicamente, los mejores negociadores son personas que empáticamente cantan al otro. Entonces, lo primero, esto es reciprocidad. Obtenemos reciprocidad. Después, el segundo elemento en la persuasión es la escasez. ¿Dónde utilizamos escasez acá? Lo utilizamos en este punto, en el no arreglo. ¿Qué pasa? Al cerrar en toda negociación, hay un momento en que, yo tengo que mostrar, cuando vos estás viendo en Amazon, lo último que hace es, bueno, lo ordeno, ah, sí, hay dos, hay tres, entonces me tengo que apurar. Entonces, llega un momento en que, una vez que yo leí la descripción, yo quiero avanzar. Y me doy cuenta, si no avanzo ahora, me puedo quedar sin el producto. Entonces, acá está el no arreglo. Si no logramos un arreglo, yo puedo ir a trabajar con tu competencia. Eso va a ser una escasez, porque yo soy uno. Yo soy tu competencia. Entonces, mi producto, mi servicio es uno. Entonces, eso es lo que hace. Y trabaja muy, muy bien. Muchísimos gurús en negociación, en persuasión, lo utilizan. De forma tal que atrae a la persona. Es decir, quedarse en la mesa. Acuérdate, esto es para quedarme. Esto sucede, comprender, planear y cerrar, sucede en la mesa de negociación. Así que, bueno, sigamos avanzando ahí. Entonces, ves la escasez, ¿no? Después, la autoridad. ¿Dónde yo obtengo la autoridad? Cuando veas mi libro, ¿no? En mi libro, nunca temas negociar. Hay varias páginas donde te explico y te muestro cómo la autoridad es fundamental en la propuesta. Cuando yo te hago una propuesta, si yo te hago una propuesta, no tomes café, porque el café no es bueno para la salud. Bueno, me van a decir, bueno, ¿qué sabe Pablo del café? Pero si un médico dice, leí tu informe y yo te recomiendo que no tomes café, porque el café para tu salud no va a ser bueno. Entonces, ahí vas a prestar atención porque hay una autoridad, la autoridad que viene del médico. Entonces, en la propuesta es donde nosotros buscamos tener autoridad. Y yo te explico en el libro, nunca temas negociar. Te explico cómo podemos utilizar eso, cómo construimos autoridad y mostramos de forma tal que la contraparte se sienta y vea, ¿no es cierto? Que estamos trabajando hacia algo más importante que solo una propuesta. Vamos a utilizar palabras de ellos, vamos a utilizar formas, expresiones, todo para generar esa propuesta. Porque mientras más autoridad tengo, más fácil va a ser pedir, ¿no? La propuesta es algo que una vez que yo veo el dolor de la contraparte, yo entiendo la necesidad y el problema, comprendí, trabajé con ello. Entonces, yo te hago una propuesta en base a tus palabras, en base a esto, en base a interpretando el dolor y lo que yo puedo hacer. Y esa propuesta tiene que estar bien, bien diagramada, bien hecha, con autoridad, para poder pedir, para poder pedirte, para poder decir, bueno, me tienes que dar tanto, el depósito sería esto, tenemos que lograr esto, tenemos que hacer esto, tenemos que firmar tal papel. Entonces, eso genera, ¿no es cierto?, el trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando de forma clara y concisa. Entonces, la propuesta, de ahí vamos a pedir. Vos fíjate, acá el próximo es la coherencia. Buscamos ser coherentes con lo que dijimos. Vos fíjate que la coherencia está en el punto 5. En el punto 5, ¿qué es lo que le sucede a todo el ser humano? El ser humano, por naturaleza, compara. Ahora, vos cuando te estuviste por poner de novio, te estuviste por casar o de ponerte de novia, lo que hiciste es comparaste a tu marido, a tu novio, a esa persona con otra persona. O comparaste a tu trabajo con otro trabajo. Que puedo trabajar acá o puedo trabajar acá. O no tengo otro trabajo. Entonces, a comparación, esto es mejor. Entonces, siempre estamos comparando. Entonces, la coherencia es lo que nosotros vamos a invertir al principio. Para que cuando llegue este momento de decirle, bueno, si quieres este auto, imagínate estar con tu familia viajando y esto y lo otro. Con la seguridad de esto, con esto y lo otro. El vidrio, el techo, el vidrio. Lo que quieras decir. Entonces, yo ya empiezo a hacerte imaginar dentro del producto, dentro del servicio, usándolo, utilizándolo, con una forma de coherencia con lo que me dijiste. Me dijiste que querés tu familia sana, que querés que tu familia es salvo, que querés tu familia. Entonces, utilizo eso con lo que yo comprendí. Lo utilizo para influenciarte, para influenciarte de esa es la coherencia. Lo utilizo acá en el punto 5. Me ven, me seguís como nosotros, a través de años, utilizando esto. Porque Saldini hace años, 1980 y pico, salió Saldini. Y es fantástico utilizar, saber ponerlo en práctica esto. No estudiamos tanto, sino ponemos más en práctica. Este video es la práctica. Este video, puedes ver el método, la empática y el estudio del persuasivo. ¿Y cómo lo vas a utilizar? No te hace falta leer el libro de Influencer. Lo único que me hace falta es ver este video y poner en práctica este proceso. Entonces, ahí está la coherencia. Acuérdate, los resultados, yo te muestro otras posibilidades, pero te muestro otras posibilidades que no son mejores que la mía. Yo estoy tratando de cerrar el negocio. Es la etapa 3. Muestro los resultados. El no arreglo. Si no hay arreglo, voy y hago otra cosa. O qué hacemos. Y escribir la victoria. Mostrarte qué es lo bueno que has logrado en esta negociación. Entonces, de ahí estamos en la coherencia. De ahí vamos a la simpatía. ¿Dónde utilizo la simpatía? Ustedes me han escuchado muchas veces en la empática y estoy de persuasivo a hablar. Simpatía no la podemos confundir con empatía. Empatía es, yo siento lo que vos escuchas. Pero antes de empezar a ser empático, la simpatía genera una conexión. Genera que vos quieras escucharme y que podamos escucharnos mejor. Por eso es muy importante tener simpatía. La presentación tuya, cómo está presentado esa autoridad. Todo eso genera que la persona se sienta más cómoda, más confortable en comentar, en hablar acá, en este punto, en el punto de comprender. En comentar, en hablar de necesidad, en hablar del problema. Hay una simpatía que vemos, que nos sentimos, que siento como que somos conocidos. En eso nos ayuda. No te olvides nunca de buscar, de tratar de entender de que somos iguales, similares. Hay algo que nos une. Por eso, yo cuando estaba en la Universidad de Harvard estudiando las diferencias culturales, Roger Fisher, uno de los mejores profesores en negociación que hubo en el mundo, él sí me decía, Pablo, ¿por qué buscas tanto las diferencias? Concéntrate en las similitudes. ¿Por qué? Las similitudes nos traen algo muy, muy fuerte, que es justamente esa simpatía. Va a traer una conexión entre ambos. Eh, vos jugás al golf. Eh, yo juego al golf. Eh, vos tenés un hijo en la Universidad. Oh, yo tengo un hijo en la Universidad. O sea, genera ese comentario, genera esa forma de conexión. Por eso, las diferencias son importantes, pero no traigamos las diferencias acá. Traigamos la simpatía, esas similitudes que tenemos y traigamos la empatía. Una vez tratemos de entender cuál es el dolor, cuál es el problema que está teniendo y por qué mis servicios con sus servicios pueden generar sinergia y pueden hacer que obtengamos mejor resultado. Y vamos al punto seis. El punto seis está acá. Cuando estamos cerrando, escribir su victoria es la parte social. Escribir la victoria es lo que genera que la contraparte se sienta más a gusto. La contraparte, yo le digo, mira, tantas personas les gusta, tantas personas están trabajando, estas son las referencias, esto, esto. Y de ellos yo les he entregado esto y a vos te estamos entregando más, a vos te estamos entregando esto. Entonces, es esa parte que genera. La parte social también está en el punto cinco. Cuando yo te muestro, hago la comparación, hago la comparación. Y a todos, cuando alguien te compara y te muestra a alguien que es famoso, que es tu otro, que está utilizando ese servicio, que está utilizando ese producto y que está obteniendo resultados, esos resultados que vos me estás mostrando, y enseguida me hace, bueno, ¿para qué quiero buscar seguir investigando si esta gente ya lo investigó? Acuérdate de eso. Es fuertísimo para que obtengas mejores resultados, para que obtengas mejores formas de lograr acuerdos. Te recomiendo, seguir este paso, comprender, planear y cerrar. Esos son puntos más importantes en todo acuerdo. Para lograr persuadir a alguien, utilízalo. Con la empática y teoría persuasiva, estás persuadiendo. Usted estás utilizando los elementos de persuasión. Es una forma que a través de los años nosotros hemos mejorado de forma tal de que nos ayuda a justamente lograr conseguir lo que la gente quiere. Y fíjate, te recomiendo los 10 puntos más importantes que toda persona necesita tener en cuenta para lograr un acuerdo. Esos son, teniendo esta hoja de preparación, vas a poder lograr mejores acuerdos. Entenderte a vos mismo te va a ayudar justamente a poder saber en dónde quieres persuadir, cómo vas a persuadir, cuáles son los puntos más importantes que estamos buscando. No te olvides, bajé esa hoja. Está acá para que te ayude a la preparación. Porque muchas veces fallamos porque no nos preparamos. La mayoría de las veces fallamos porque no nos preparamos. Y cuando estamos en la negociación, el punto esencial en toda negociación es seguir un proceso. Seguí este proceso. Comprende, planea y cerra. Y seguí el proceso. Comprender, planea y cerra. Seguí, entendelo primero, la necesidad y el problema. Seguí, hacer una propuesta, dar una propuesta, buscar el no. El no me da los indicios de por qué no le gusta y eso. Busca esas objeciones que todos tenemos miedo, vos búscalas. Es lo mejor que podés hacer para obtener mejores resultados. Y de ahí pedí. El que no pide, no obtiene. Entonces hay que pedir. Hay que inteligentemente pedir. Y de ahí vamos a cerrar. Comparar los productos, el resultado, hacia dónde está. Cerrar. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Los políticos lo usan muchísimo esto. Siempre he escuchado a los políticos. ¿Qué pasa si no me votás? El otro va a hacer esto. El otro va a hacer esto. Los políticos usan muchísimo. Es el miedo. Es el trabajo con los miedos. Es esa escasez. Hay todos problemas acá. Escribir la victoria, la parte social. Lo que estás logrando mucho mejor que lo que logró tu competencia. Entonces, bueno, ya viste esto. Acá hay más de mil videos. Baja la hoja de preparación. Y te invito a que veamos un video de la empática historia persuasiva. Invertir tiempo en vos. Invertir tiempo en vos es el mejor tiempo. persuasiva un video que te ayude a seguir entendiendo, ¿cierto? Este, cómo lograr mejor el resultado. Vamos ya. Vamos ya. Gracias. 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 Gracias.